hola soy don pjc y esto es battlefield 3 bueno os quería enseñar cómo se bloquea la ballesta que es de que aparece aquí aparece ahora en el battlefield al descargarse la el nuevo mapa que se llama after maps y bueno está muy guapa es muy buena y mata de un golpe la verdad que es muy buena si se acierta es muy buena eran misiones tenéis que ir a misiones iros para abajo para abajo para abajo y por ahí que creo que me he pasado si aquí te pone palos y piedras voy a enfocar mejor tan 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 de palos y piedras con el dibujito más o menos de una ballesta tampoco se ve claramente pues para desbloquearla te dice aquí los requisitos gana tres rondas gana tres rondas en carroñero y entonces pues ya consigues esta ballesta la verdad que no sé si se puede conseguir otra munición otra tasa de tiro la tasa de tiro creo que no o sea de ese rojo lo lógico alcance muy largo la verdad que el alcance todavía lo he probado pero a mediana así que de muy largo no lo sé lo he probado también pero mi puntería no ha sido buena y ni ha fallado así que nada que pues nada si os ha gustado él pues like y si no pues like y si os da igual pues like y también os podéis suscribir o like también claro lo que queráis vamos así que nada hasta más ver adiós